Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros del concepto de soltar. Este concepto para mí es muy importante y es una de estas cosas que son muy sencillas de comprender y que cuando lo vemos es muy obvio y nos preguntamos por qué no lo hago más, porque es fantástico y sin embargo muy complicado de hacer. Es para mí la cúspide de un montón de trabajo bien hecho cuando hemos hecho otra serie de cosas, cuando hemos aprendido a vivir en el presente, cuando hemos aprendido a gestionar bien las frustraciones, cuando sabemos gestionar la insatisfacción, cuando sabemos gestionar las emociones, cuando vivimos en el presente, cuando aceptamos, cuando fluimos, entonces nos es más sencillo soltar. Por tanto, como os digo, es la cúspide de un montón de buen trabajo que se ha hecho. Y por tanto es algo que es difícil muchas veces llegar a hacer, pero que es tan importante y nos aporta tanta serenidad. Es algo que le cuesta a todo el mundo. Las personas sin altas capacidades tampoco lo hacen bien, aunque hay muchas que lo hacen bien, porque es cuestión de tener una gran inteligencia, pero emocional. Y hay muchas personas que de manera natural hacen esto bien. ¿Por qué las personas con altas capacidades nos cuesta más? Debido a nuestra intensidad emocional. Esta intensidad emocional que nos lleva a vivir las cosas, captando tanto y poniéndole tanto énfasis que luego nos cuesta mucho librarnos de toda esa información añadida que le hemos dado. Porque muchas personas con altas capacidades son extremadamente sensibles, no solo sensibles, sino personas altamente sensibles. Por tanto, viven las cosas de una manera muchísimo, no solo intensa, sino en muchos casos más dolorosa. Y cosas que a lo mejor para otros serían una pequeña cosa, pues para una persona altamente sensible constituye algo muy doloroso, que luego le cuesta mucho soltar, porque ha generado alrededor de ello todo un paquete de información. También somos personas, que lo tengo en un vídeo, que os recomendaría si queréis verlo, que vivimos mucho en el pasado o vivimos en el futuro, pero que nos cuesta vivir en el presente. Y aunque en el presente ya veremos que también hay que aprender a soltar, en realidad es que estamos en sitios donde no debemos estar y eso nos genera estar viviendo cosas que ya han ocurrido con la misma intensidad o cosas que no han ocurrido todavía las estamos preveyendo también con una cantidad de ansiedad y estamos anticipando y todo esto tampoco es bueno. Luego las personas con altas capacidades también somos personas que como vamos anticipados, es decir, el desarrollo cerebral que tenemos cuando somos pequeños hace que esa mayor madurez en algunos momentos o el darnos cuenta de cosas que los demás todavía no se han dado cuenta porque todavía no están en ese momento, hace que suframos y que momentos en los que no toca tener miedo o tener ansiedad o tener según qué cosas nosotros las tenemos y a lo mejor todavía no estamos preparados para gestionarlas y eso también se nos queda ahí. Así que en conjunto, por una serie de razones, nos cuesta más soltar. ¿Por qué es tan importante soltar? Porque soltar es devolver al espacio, es soltar ese globo que no me pertenece, es devolver lo que no es nuestro, es devolver lo que se nos ha dado y nos hace daño para que nos deje de hacer daño. Entonces, como concepto, como os digo, inmensamente sencillo, es algo muy complicado de hacer. Vamos a verlo en tres, digamos, momentos. ¿Cómo soltar el pasado? Para empezar, tenemos que aprender a soltar el pasado porque veréis, si hace, imaginaos, 20 años, a mí me dejó un marido y me dejó por otra persona, es absurdo que yo a día de hoy siga conservando ese mismo dolor y esa misma intensidad cada vez que me acuerdo de él. es absurdo, pero lo hacemos, es que tristemente lo hacemos porque no lo superamos, porque no lo soltamos. Entonces, si lo pensáis, es como aquellos que jugáis a los Sims, os daréis cuenta que cuando miráis en el paquete de información de los Sims que tienen una cosa que se llama recuerdos y memoria, cuando miráis en los ficheros que pertenecen a eso, lo que veréis es que hay contenido de información de todos tipos, no solamente es de la situación, sino que también hay un paquete que es cómo iba vestido el Sim, qué estado de ánimo tenía en ese momento, si había comido, si estaba dormido, cuál era su energía. Eso también lo hacemos nosotros. Cuando a nosotros nos ocurre algo, lo que estamos haciendo es asociar un montón de cosas emocionalmente a eso que nos está ocurriendo. Entonces, a mí me ha dejado mi marido, pero a ese recuerdo marido que me deja, yo le estoy añadiendo un montón de emociones que son las que sentí, la sorpresa, el ultraje, el agravio, el dolor, la ira, la rabia, todo eso que debería haberlo gestionado para ir superándolo, si no lo he gestionado y no lo he ido superando y me lo quedo y no lo he suelto, al final, lo que estoy haciendo es seguir encadenada a una persona que me ha hecho daño. Así que, pensándolo desde este punto de vista, es absurdo que queramos seguir encadenados a alguien que nos ha hecho daño. Es como en estas películas de terror que se cae una persona al agua y de repente unos dedos fantasmales salen de debajo del agua, lo agarran y lo llevan al fondo y generalmente al que llevan al fondo es malo y la persona que le está llevando es el fantasma de aquel al que le hizo algo terrible. En la vida, en realidad, funciona al revés. Nos está llevando al fondo la persona que nos hizo daño. Nos está llevando al fondo esa situación que nos causó dolor, ese despido en el trabajo, esa persona que nos hizo daño, el otro, el exmarido, el exnovio, la exnovia, la amiga que nos traicionó. Esa es la situación que nos está llevando al fondo y tenemos que pensar yo quiero estar encadenada a esta persona que me ha hecho daño, yo quiero estar encadenada a este sinvergüenza. No, no quiero. Entonces tengo que dejar ir y tengo que dejar ir, ojo, tengo que aprender de lo que me sucedió, tengo que aprender de la situación para que no me vuelva a suceder y para no volver a relacionarme con esa persona. La perdono o no, eso es una cuestión personal, pero lo que no tenemos que hacer es quedarnos con todas esas emociones y con todo ese paquete, como os decía, de ficheros y archivos rodeando esa situación. Eso tenemos que dejarlo ir porque eso al final nos está haciendo daño a nosotros, es una cuestión de inteligencia, de inteligencia emocional, de quién es el protagonista de mi vida, yo, por tanto, yo para estar bien tengo que prescindir de todo esto, no puedo seguir cargando con toda esta basura infinitamente, que es llevar sobre mis hombros todo esto, ¿no? Entonces dejo ir y cuando veo a esa persona y me la encuentro por la calle, realmente es que ni la miro, es como si no la viera porque no me acuerdo de todo eso que me sucedió con ella, lo recuerdo, he aprendido, he hecho lo que tenía que hacer, pero ya no siento toda esa carga, la he dejado ir, la he soltado. Para esto, claro, lógicamente hay que hacer una correcta gestión emocional, hay que tener un buen conocimiento de uno mismo, de las circunstancias, saber analizar la situación pero no racionalmente sino emocionalmente, qué es lo que ocurrió y por qué, tengo que gestionarlo, tengo que archivarlo, tengo que entenderlo y luego tengo que soltarlo y dejarlo ir. No me puedo quedar con las cosas. Si vosotros pensáis en Dori, el pez de Nemo, Dori estaba siempre feliz porque Dori tenía una pérdida de memoria a corto plazo, no recordaba las cosas en el corto plazo. Entonces, para Dori no existían las infamias ni los pequeños agravios ni todas esas cosas que a lo largo del día se nos van acumulando. Entonces, su carácter era jovial. Si lo lleváis esto al extremo, podemos pensar que nosotros podemos escoger metafóricamente ser Dori. Si yo me levanto cada día y se me ha olvidado que el día anterior la vecina me ha puesto mala cara o que la chica del supermercado por algún motivo es más desagradable conmigo que con los demás. Es decir, si yo olvido esas pequeñas infamias, esas pequeñas mezquindades y agravios del día a día y le pongo una sonrisa a las cosas y trato a esas personas como si no hubiese ocurrido nada, yo me voy a sentir mejor. Lo que les pase a esas personas no me tiene que importar. Es decir, yo no puedo tener este pensamiento de cómo le voy a sonreír a esta persona que siempre me pone mala cara y no se lo merece. Ya, pero me lo merezco yo. Yo me merezco ser feliz y yo me merezco estar bien y yo me merezco sonreír y a esa persona pues que haga lo que quiera. Entonces, este es un ejercicio que yo os propondría para aprender a ir soltando poco a poco porque yo ya sé que hay cosas que son muy difíciles de soltar. Las grandes enfermedades, las grandes pérdidas, situaciones muy terribles, ¿no? Aprovecho desde aquí para mandar un abrazo enorme a los canarios que están viviendo ahora esa situación tan tremenda con el volcán. Entonces, quiero decir que hay momentos en la vida en los que es muy difícil gestionar las cosas y yo lo entiendo, pero si aprendemos a soltar las pequeñas cosas, mecanizaremos la manera de hacerlo y aprenderemos a soltar las grandes. Entonces, una manera de aprender a soltar es levantarnos y pensar que vamos a vivir el día en blanco. No vamos a tener los recuerdos malos del día anterior. No vamos a pensar en la profesora que es una antipática con nosotros y que siempre nos está gritando. Nosotros vamos a escoger el estado de ánimo en el que nosotros queremos estar y vamos a soltar. No nos vamos a quedar con todo eso. No nos vamos a quedar con ese mal humor de la otra persona. No nos vamos a quedar con su mal carácter ni con el agravio. Lo vamos a dejar ir. Y esto que parece muy difícil al final se entrena y se acaba consiguiendo. Ojo, como siempre os digo, yo no os voy a decir ni os voy a engañar. Yo no lo consigo todo el tiempo. Pero lo consigo mucha parte del tiempo y desde que lo consigo y desde que lo hago soy muchísimo más feliz y vivo muchísimo más serena. Entonces, realmente estos pequeños ejercicios ayudan. Ir haciéndolo poquito a poco e ir construyendo poquito a poco. también a las personas como nosotros nos cuesta muchísimo porque nosotros tenemos muchas distorsiones cognitivas. Tengo un vídeo donde hablo de ellos y os recomendaría mucho hacer el ejercicio que os planteo de anotar los pensamientos que tenéis con la hoja de distorsiones cognitivas y de sesgos e ir viendo qué distorsiones cognitivas y qué sesgos en cuáles incurrís más para tener claro cómo pensáis. Porque muchas veces todas esas distorsiones van aumentando ese paquete emocional, ese fichero que tenemos asociado a una situación y lo hacen muchísimo más grande y muchísimo más difícil de gestionar. Y hay que mirarlo de otra manera para entender mejor la situación y entonces nos será más fácil gestionarla. Entonces, os recomendaría también que hicierais eso. También hay que aprender a pensar de una manera más sana y de una manera más ecuánime. También nos afecta muchísimo todo ese diálogo interno que también hablábamos en un vídeo de él. Todo ese chit y chat que tenemos dentro y que generalmente no suele ser positivo. Todo ese 90% de charla y de cháchara que tenemos generalmente son frases que nos estamos diciendo y que no son buenas. Y aquí también os voy a dar otro consejo. Para no centrarnos en esa charla y para aprender a soltar tenemos que hacer una pausa física, tenemos que hacer un gesto, tenemos que hacer con la mano un corte, tenemos que hacer algo que físicamente desconecte ese flujo de pensamientos porque no os menciono ninguno en concreto, no puedo dar la autoría concreta porque hay muchos artículos escritos sobre la relación entre la escritura de la mano y el cerebro. Entonces, no puedo dar una autoría concreta, como os digo hay muchos artículos pero al final la relación y lo que a mí me queda claro tras leer mucho es que digamos y esta es la conclusión que yo he sacado que el cerebro a fuerza de escucharnos hablar con él todo el rato así como a sotoboche por dentro digamos que no nos escucha o no deja de hacer las cosas cuando se las decimos de la misma manera que es para dentro nos escucha cuando lo paramos de otra manera cuando nos escucha decirle en voz alta algo párate deja de pensar cuando le damos la orden concreta dice esto me está llegando por otra parte tengo que atender porque si no él piensa que es parte de ese flujo interno de conversación que mantiene todo el tiempo y que nadie para entonces tenemos que pararlo de alguna otra manera entonces hacemos un gesto con la mano o decimos una voz como si le dijéramos a un perro sit lo paramos ahí y en ese momento conseguimos que se pare ese flujo y conseguimos soltar porque lo que tenemos que hacer como siempre os digo ser conscientes de lo que estamos haciendo si la mayor dificultad que tenemos en nuestra vida es darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo y que nos estamos haciendo daño con ellas porque cuando no nos damos cuenta de las cosas al final lo que hacemos es meternos en infiernos que nosotros mismos nos creamos nos metemos en infiernos con esa persona que nos hizo daño si lo pensáis vosotros queréis estar en una caja metidos con el ex marido que os fue infieles hace 20 años seguramente me diréis que no pero seguramente si pensáis en vuestras emociones a lo mejor os dais cuenta que involuntariamente os habéis metido en esa caja y la caja tiene la tapa abierta y el infierno tiene la puerta abierta y no hay guardianes y esa prisión la puerta también está abierta y podemos salir al final es una elección pero que surge de ser conscientes de donde estamos porque muchas veces no nos visualizamos en el sitio donde estamos y en el lugar donde nos hemos encerrado y eso es muy importante por eso yo siempre os insisto como una pesada en este tema de la conciencia de mí mismo de saber cómo hago las cosas de saber cómo soy de saber cómo las estoy viviendo de saber cómo las estoy distorsionando porque no seamos realistas de saber que en determinados momentos no lo he visto con la objetividad con la que lo tenía que haber visto y que hay ocasiones que ha sido responsabilidad mía la emoción que ha surgido de una determinada situación porque yo la he vivido de esa determinada manera y a lo mejor no ha sido exactamente así entonces la conciencia de eso es lo que me va a llevar a poder solucionarlo que es lo importante y lo que nos interesa equivocarnos no nos equivocamos todos no somos perfectos pero lo que queremos es como os decía antes yo soy la protagonista de mi vida como protagonista quiero ser feliz y quiero vivir mi vida de la manera más serena equilibrada y feliz posible ¿no? entonces es muy importante hacer esto soltar en el presente ¿cómo soltamos en el presente? y diréis pero el presente si estoy en el presente ¿qué es lo que tengo que soltar? en el presente tengo que soltar las pequeñas cosas que me hacen no disfrutar del presente como por ejemplo yo quedo con un amigo un amigo querido al que hace tiempo que no veo y quedo en una cafetería y de repente cuando me siento en esa cafetería empieza a hacer frío y en lugar de centrarme en mi amigo y en la conversación empiezo a centrarme en el frío yo os aseguro que cada vez voy a tener más frío a medida que pasa el tiempo y a medida que me obsesiono con el frío y que me focalizo en el frío el frío está pero yo cada vez voy a tener más porque a mi cerebro le estoy diciendo todo el tiempo hace frío prepárate para el frío uy que frío entonces él empieza a generar estado de ánimo de frío y entonces eso al final va a hacer que yo tenga mucho más frío mira Dios cuento una anécdota mía todos habréis tenido algún problema los dientes alguna infección algo los dientes son algo muy molesto porque cuando duelen es como es un dolor sordo que está ahí todo el rato y que te vuelve loco yo me acuerdo que un año por casualidad digamos que todos los conciertos que yo quería ver de música en un determinado verano coincidieron todos en el periodo de tiempo de dos semanas y concretamente de los cuatro que quería ver aquel verano coincidió que venían cuatro artistas que quería ver a mi ciudad tres coincidieron en la misma semana y yo que nunca había tenido una infección de encías jamás en mi vida y que no he vuelto a tener otra aquella semana tenía una infección de encías y me habían dado un antibiótico y me habían dado unos analgésicos porque tenía 38 de fiebre y claro yo no me pensaba perder aquellos conciertos porque realmente eran tres conciertos que me gustaban muchísimo y a los que quería ir y había quedado con mis amigas era como pero cómo me puede pasar esto pero yo hice algo inteligente que fue que en lugar de centrarme en cómo me puede pasar esto y por qué la vida me castiga de esta manera y por qué me tiene que pasar y ponerme a pelearme contra la infección de encía y poner a pelearme con toda la circunstancia yo me tomé la pastilla y le pregunté al dentista y digo ¿hay algún problema con que yo vaya a esto? me dijo hombre pues mira no es lo más apropiado pero procura no cantar mucho y que no te dé el aire procura no coger frío etcétera y yo asistía a los conciertos y os puedo decir que como estaba distraída a mí me dolía muchísimo menos la boca de lo que me dolía cuando estaba en el trabajo porque yo estuve yendo al trabajo toda la semana con ese dolor y en el trabajo a mí me dolía no os podéis imaginar lo que me dolía era de locura no me podía concentrar y en el concierto yo recuerdo además que es maravilloso que si tenéis si podéis verlo en internet hay un vídeo de Carliños Brown cantando esta canción Carliños Brown María Caipiriña está en Barcelona pero yo me recuerdo en el concierto de Carliños Brown yo me acuerdo de mí bailando detrás de Carliños Brown en el foso que bajó a bailar con todos nosotros y me acuerdo de mí bailando y cantando esa canción y bailando el té 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 con aquel dolor y cuando yo salí del concierto yo pensé ay cómo me duele la boca y me dolía un montón y era verdad que me dolía pero durante aquellos momentos en que yo me centré en el presente en que me centré en la alegría en que me centré en disfrutar y en que me centré en la diversión a mí me dolía menos y el dolor estaba ahí y era el mismo el mismo que estaba en el trabajo era el mismo entonces muchas veces soltar en el presente consiste en no querer controlar dejar fluir dejar pasar las cosas y no centrarnos en esa molestia en esa incomodidad en ese problema no focalizarnos en él y empezar a ponerle cosas y a decir hace frío qué frío tengo me duele el diente no es enfocarnos en eso y empezar a rumiar eso sino fluir y un poco tiene que ver también con lo de la aceptación que hablábamos también tiene que ver con frustrarnos tiene que ver con las expectativas tiene que ver con muchas cosas que ya hemos hablado en los vídeos y que como os digo son muy difíciles de gestionar es muy fácil decirlo muy difícil hacerlo pero siempre ayuda el ser consciente de lo que estoy haciendo y cambiar y decir no hacer un gesto con la mano stop basta me doy un golpe me tiro de una gomita que tenga en la mano algo me pego un pellizco yo he conocido personas que se daba un golpe se pegaba un pellizco algo que les hiciera desconectar la mente porque como os decía hay una relación entre lo que hago con la mano sobre todo cuando escribo a mano pero que yo he llegado a la conclusión de que la relación es esta que el cerebro cuando le digo las cosas Soto Boche no me escucha si yo le digo así para adentro imaginad que yo estoy hablando con la cabeza y digo deja de pensar en lo que estás pensando él lo escucha como parte del flujo continuo de cosas mías que está escuchando y me ignora completamente aunque el cerebro es mío me ignora entonces para pararlo hago un gesto físico hago algo y lo paro inmediatamente y en ese momento corto ese flujo y me centro en el presente entonces esto en el presente el futuro ¿qué pasa con el futuro? esto ya es lo peor lo peor y lo hacemos muchísimo fijaos el pasado ha existido realmente esas situaciones han existido y nos han generado un dolor y nos han generado cosas entonces tiene como un cierto sentido que tengamos un fichero asociado a eso y unas cosas asociadas y el futuro ¿cómo podemos estar generando un fichero de miedo de ansiedad de anticipación respecto a algo que no ha sucedido? yo os conté un día que una cosa que a mí me había impresionado muchísimo y creo que ya os lo conté en un vídeo y si lo he hecho perdonadme por repetirme que una de las cosas que más me afectó a mí fue cuando me hablaron de las Torres Gemelas a mí me contó una amiga que una chica que había fallecido en las Torres Gemelas una amiga de ella en un documental había contado que lo que más le había entristecido era que su amiga había encargado el último libro de la saga de Harry Potter porque era muy poteriana y que se iba a quedar sin leerlo aquello a mí me impresionó hondamente porque claro yo soy muy seguidora de la saga y yo también estaba esperando ese último libro y me quedé como Dios mío es que no tenemos nada asegurado entonces yo os decía en el vídeo de los objetivos hay que tener objetivos a corto a medio a largo plazo hay que planificarse nosotros muchas veces las personas con altas capacidades nos planificamos más importantísimo planificarse importantísimo tener plan A plan B y plan C pero también importantísimo una vez que tengo el plan una vez que me preparo es decir yo me entreno soy un deportista me estoy entrenando para el Roland Garros me entreno me preparo ahora lo que no estoy todo el año en mi casa es pensando en el Roland Garros en quién me va a tocar en el cuartos de final en a ver si no me toca este a ver si me toca el otro y esto lo hacemos muchísimo y es muy absurdo si lo pensáis porque realmente quién os dice a vosotros que al final vamos a poder ir al Roland Garros pues fijaos el año pasado lo tuvieron que cambiar de fecha quién iba a pensar que iba a existir la pandemia aquella pobre chica no pudo leerse el último libro de Harry Potter pero no siempre tiene que ser por una tragedia no siempre tenemos que pensar tampoco tengamos presente la muerte como me puedo caer en cualquier momento porque tampoco es esto pero si es pensar que la vida tiene vericuetos que la vida tiene cambios que la vida tiene giros inesperados que a veces son para bien no tenemos por qué pensar siempre en las cosas nefastas y malas a veces hay giros que son maravillosos hay maravillosos giros de guión pero los hay y a lo mejor no vas a poder asistir a ese Roland Garros y te has pasado todo el año con esa obsesión entonces sobre el futuro por favor hagamos lo mismo dejémoslo ir no anticipemos yo os pongo un ejemplo mío de hace bien poco yo tenía una reunión las reuniones nunca son bienvenidas en una persona porque siempre te la ponen y cuando te la pongan va a ser una sorpresa va a ser inesperado y no te va a apetecer por muy simpáticas que sean las personas que vayan a asistir o por muy bien que te caiga bien te ponen una reunión ¿qué hice yo? yo me dediqué toda la semana a pensar que tenía una reunión a hablar de ello y a decir uy que pereza porque la tengo porque es en el sábado y pues yo no quiero ir no yo no pensé cogí la reunión me resultó inesperado cuando me la planificaron porque siempre es inesperado siempre por muy pronto que te avisen para algo te van a tener que avisar tarde o temprano pues ya está entonces cogí lo apunté en la agenda y allí se quedó y me negué a seguir pensando en ello y a seguir pensando en quienes asistirán cómo será me divertiré no me divertiré la verdad es que hice muy bien en no pensar en ello en anotarlo y dejarlo escrito en el papel y no pensar en ello ¿por qué? porque además me lo pasé muy bien no solamente no fue tiempo perdido sino que fue tiempo ganado y fue muy divertido entonces lo que quiero decir es que imaginad que yo me hubiera estado preparando para esa reunión y hubiera estado pensando en ella conociéndonos yo no hubiera pensado cosas buenas hubiera estado pensando pues vaya pereza pues tengo que ir un sábado pues vaya aburrimiento pues a ver cómo me lo van a dar pues seguramente me aburriré pues mira que tener que estar ahí tres horas y me hubiera calentado la cabeza para nada porque al final fue totalmente diferente a como lo había imaginado porque me lo pasé muy bien y fue fantástico al haber hecho lo que yo hice que fue apuntarlo en la agenda no volver a pensarlo y ir como una tabula rasa disfruté muchísimo más porque no me amargué para nada y tuve toda la diversión que derivó de ese evento ahora si me hubiera estado amargando toda la semana lo que me divertí tendría que restarle todo lo que ya me había amargado con lo cual el resultado hubiera sido pues de menor ganancia para mí entonces a esto me estoy refiriendo con el futuro para el futuro tenemos que prepararnos y tenemos que tener objetivos y tenemos que tener planes pero no tenemos que amargarnos tenemos que soltar las cosas me dicen que tengo una reunión la apunto y lo dejo me dicen que tengo una cita médica lo apunto e intento cambiar de cadena de canal me dicen que tengo que dar una charla dentro de tres meses pues no estoy pensando uy que horror que tengo que dar una charla con lo nerviosa que me pongo no lo pienso y hasta lo he apuntado y no lo voy a pensar hasta el momento en el que la tenga que planificar y cuando la planifique lo único que voy a hacer es planificarla no pensar en cómo va a ser el día que la dé y en que si me va a fallar el wifi o me va a fallar la memoria o no voy a decir lo que quiero decir no intento no pensar en ello y esto es todo y voy a dejar el vídeo aquí os voy a dejar con todo esto con toda esta labor pero os dejo con el concepto más importante soltar es dejar ir y tiene que ver mucho con lo que hablábamos de la aceptación tiene que ver mucho con el control con las expectativas con el miedo con la anticipación con la ansiedad con la gestión emocional entonces es un trabajo que se puede hacer con pequeñas cosas como os he dicho aprender a soltar con pequeñas cosas para ir construyendo el mecanismo de soltar que lo vamos a llamar y al final soltaré mejor es como el músculo vosotros vais al gimnasio queréis levantar 5 kilos no habéis levantado nunca peso entonces empezáis con 1 kilo luego con 2 luego con 3 y llegáis a 5 pues esto es igual vamos a ir trabajando el mecanismo de soltar para al final conseguir soltar las cosas más complicadas y todo ello nos llevará a tener una mayor serenidad una mayor presencia y a vivir más en el aquí y en el ahora porque el pasado ya no está y el futuro es incierto entonces al final nos tenemos que centrar en esto y para centrarnos en esto es muy importante soltar pero también cuando estamos aquí soltar las cosas esas pequeñas incomodidades el frío el diente el calor todo eso lo soltamos y con esta reflexión os dejo espero que os haya sido de utilidad y os vuelvo a reiterar yo no voy de estupenda yo no lo hago bien todo el tiempo he conseguido trabajar mucho en ello lo hago muchísimo mejor de lo que hacía lo consigo hacer mucho pero hay cosas que todavía me cuestan y con cosas que para mí son más sensibles o más dificultosas todavía pero la mayor parte del tiempo con muchísimas cosas lo consigo y sobre todo con cosas que tienen que ver con el pasado y con cosas del presente inmediato también hay cosas del futuro que me cuestan más pero bueno por eso os lo digo a vosotros no es tan sencillo y es un trabajo continuo pero cuanto más lo hago más feliz soy entonces bueno pues aquí os dejo el vídeo espero que os sea de utilidad muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por verme por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo chao 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 Gracias.